¡Tomas y sus amigos! ¡Tomas es una locomotora muy útil! ¡Aquí está Percy! ¡Es un joven muy feliz! ¡James es una locomotora magnífica! ¡Gordon es la locomotora más veloz de la isla de Sodor! ¡Henry es largo y veloz! ¡Aquí está Edward! ¡Siempre dispuesto a ayudar! ¡Hoy, Henry y el elefante! ¡Tomas, la locomotora, recorría su ramal resoplando feliz con Annie y Clarabel! El inspector gordo esperaba en el andén. Miró su reloj. ¡Muy bien! ¡Thomas, justo a tiempo! ¡Eres muy responsable! ¡Gracias, señor! Silbó Thomas. ¡Ah, justo a tiempo y muy responsable! Tararearon los vagones. Pero las locomotoras más grandes no estaban para nada contentas. ¿Y Percy? Masculló Henry. Se supone que buscaría nuestros vagones. ¡No tenemos respiro! Se quejó James. Se dirigió enfadado a la plataforma giratoria y habló groseramente a Henry. ¿Qué sucede, Henry? ¡Hoy no llueve! ¡Deja de preocuparte y empieza a trabajar! Ya no tengo miedo de mojarme. Resopló Henry. A propósito, eres tan tonto que pareces un payaso. Deberías trabajar en el circo. Sirvó Percy. Entonces ya se enteraron. ¿De qué? Gruñó Gordon. Del circo. Percy, ¿de qué estás hablando? Llegó el circo. Explicó Percy. Estuve empujando unos vagones especiales. El inspector Gordon necesita que ustedes también ayuden. Las locomotoras pronto olvidaron su cansancio y enojo. Hasta que llegó el momento de que el circo partiera. Luego Gordon y Henry se enojaron otra vez cuando James tuvo que llevarse. el tren. Un rato después, regresó el inspector gordo. ¡Deprisa, Henry! Uno de los túneles está bloqueado. Debes llevar a los operarios para que vean qué sucede. Empujar vagones, empujar vagones. gruñó Henry. Se detuvieron en la entrada del túnel. Los hombres ingresaron. Estaba muy oscuro y silencioso. Pero no por mucho tiempo. ¡Socorro! Gritaron los operarios. Y salieron corriendo. Comenzamos a acabar lo que bloquea el túnel, pero gruñó y se movió. Dijo uno de los hombres. ¡Qué disparate! Exclamó el capataz. No es un disparate. Es grande y está vivo. No vamos a entrar ahí. Bien, dijo el capataz. Me subiré a uno de los vagones y Henry lo empujará para sacarlo. Uy, dijo Henry lleno de tristeza. A él lo habían dejado encerrado en el túnel porque le tenía miedo a la lluvia, pero esto era peor. Adentro había algo grande y con vida. ¡No quiero entrar! Yo tampoco, dijo el maquinista. Pero tenemos que despejar las vías. ¡Dios mío! Resopló Henry. Y llegaron los problemas. Lo que bloqueaba el paso estaba vivo y tenía mucha fuerza. Comenzó a empujar el tren hacia atrás. Henry salió del túnel. Luego salieron los vagones y finalmente un enorme elefante enfurecido. ¡No lo puedo creer! Gritó el capataz. Los operarios le convidaron una porción de pastel. Bebió tres cubos de agua y estaba a punto de beber otro más cuando Henry soltó vapor. Gritó el elefante. El agua empapó a Henry. Pobre Henry. El elefante y su cuidador pronto se reencontraron. Pero Henry estaba muy triste. Me empujó un elefante. Me gritó un elefante. Esa noche le contó a las otras locomotoras todo lo que había sucedido. Gordon y James sintieron pena por Henry, pero igual se burlaron de él. Primero la lluvia y ahora un elefante. ¿A qué le tendrás miedo después? No te preocupes, Henry, murmuró Thomas. Yo creo que hoy estuviste muy valiente y que tú también eres muy responsable. Es un gran día y el soñado despertó. Muy pronto iremos a la estación. El guarda espera la señal y nos avisa que vamos a marchar. El cielo azul nos acompañará. Alegremente el día pasará. Nos lleva Percy a la playa al fin. Y su silbato suena, suena así. Vamos, con Percy a la playa. Ven a nadar, vamos juntos al mar. Vamos, con Percy a la playa. Un bello día disfrutar. El viaje es parte de la diversión. Ya nos invade una gran emoción. Y luego alguien va a gritar. Vengan a ver amigos, ahí está el mar. Vamos, con Percy a la playa. Sol en tu piel, juegos y un carrusel. Vamos, con Percy a la playa. Un bello día disfrutar. Y en el invierno frío y gris. También podrás estar ahí. Tus ojos cierran y un, dos, tres. Y en un sueño al mar regresas otra vez. Sí, con Han Han al tren recibirás. Se alegra ver que Percy está un plan. ¡Qué gran momento especial! Y todos juntos con Percy a celebrar. ¡Vamos, con Percy a la playa! ¡Vamos, con Percy a la playa! ¡Torres de arena a orillas del mar! ¡Vamos, con Percy a la playa! ¡El día entero a disfrutar! ¡Vamos, con Percy a la playa! ¡Vamos, con Percy a la playa! ¡Es una fiesta de diversión! ¡Vamos, con Percy a la playa! ¡El día entero a disfrutar! ¡Gracias, Percy, por este día del sol! ¡Vamos, con Percy a la playa!